Las plantas armadoras que operan Nissan en Aguascalientes trabajan de manera normal, a su capacidad y sin riesgo de que se registren despidos o recortes de personal, informó el vicepresidente de manufactura de Nissan mexicana, Armando Ávila Moreno. Durante la actual temporada de feria, los ladrones se han apoderado de un total de 43 autos que los asistentes a la tradicional verbena dejaron estacionados dentro del perímetro de la misma, según lo dio a conocer el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega. El candidato al Senado por Aguascalientes de la coalición Por México al Frente, Toño Martín del Campo, propone la muerte civil para el funcionario corrupto, que en vez de recibir un castigo ejemplar, termina por seguir asumiendo puestos relevantes dentro del sistema de gobierno. Uno de los principales objetivos del Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transformadores es el de poner en primer lugar el derecho de aprender de los niños, concepto que modifica el trabajo en las aulas para detonar la educación en general, señalaron Pilar Alonso Norma, subdirector de Fundación Banorte y David Calderón Martín del Campo, presidente de Mexicanos I. En información policiaca, partero homicidio se registró la madrugada de este jueves en la esquina de la avenida Luisa Fernández Villa y la calle José María Robles, en el fraccionamiento fundadores. La víctima, un hombre de 42 años cuyo nombre mantiene en reserva la Policía Preventiva Municipal. El presunto homicida fue detenido minutos más tarde y en los deportes. Las aguascalienteses Mayra Rocha y Brenda Santoyo se encuentran en competencia en el Campeonato Panamericano de Ciclismo que se desarrolla en San Juan, Argentina, en la modalidad de ruta justa en la que representan a México y a sus respectivos equipos. Esta información y mucha más la puede usted encontrar en la edición impresa de su diario El Sol del Centro de este viernes 4 de mayo. Voz informativa, José Chávez Santana.